Echale sabor, cariño, 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 cariño Echale sabor, cariño, cariño, cariño Oriol Reyes Para que el gordito Simón, esta noche Dado la conducción organizadora A ti me voy a hacer el amanecer A ti me voy a hacer el amanecer Adiós mi vieja querida Dueña de mi corazón Echale sabor, cariño, cariño, cariño La llana de mi pasión Adiós, adiós, me voy al amanecer Y me voy a hacer el amanecer Adiós, me voy al amanecer Dice Oye, qué sabor esta noche Es la música y el sabor de Dios Bainación es de otro nivel Echale sabor, cariño, 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 cariño Es la música y el sabor de Dios Póngale sabores H. Ringo, cumbia Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, adiós, me voy al amanecer Los claveles de tu boca nadie los podrá tener La gente de tu sonrisa conmigo lo llevaré ¡Vamos a hablar esta noche! ¡Urio Reyes! Esta música ya se va a partir de Reyes Constilación de los tres ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! Adiós, adiós, adiós Adiós, 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 me voy al amanecer Los claveles de tu boca nadie los podrá tener La imagen de tu sonrisa conmigo lo llevaré Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, 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 me voy al amanecer Adiós, 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 me voy al amanecer Adiós, adiós, mi vieja querida dueña de mi corazón En mi pecho asentida La llama de mi patrón Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, adiós, adiós Finales 82 Echad el sabor Esa es la música y el sabor Niño Reyes Dos de la canción 82 Subiendo con la canción 82 Subiendo con los caras del sabor Ahí en esa noche siempre es especial Para complacer a la gente hermosa Que nos acompaña Vamos a hablar de esa noche Vamos a complacer a Transbordistas de Moña A toda la gente